Hola, ¿qué tal amigos del periódico Central? Me encuentro aquí en el Zócalo de Puebla reportando que el coronavirus hizo que se cancelaran todas las actividades del Jueves Santo, ya que siete templos católicos del centro de Puebla cancelaron sus actividades este jueves 9 de abril y por ese motivo los fieles católicos no pudieron realizar la visita a las siete casas, ya que en un recorrido realizado por Central se pudo corroborar que la Catedral de Puebla, la Iglesia de Santo Domingo, el Convento de las Clarizas Capuchinas, la Iglesia de la Inmaculada Concepción, el Templo de Nuestra Señora del Carmen y la Iglesia de San Juan Letrán se encuentran cerradas. En el convento de San Francisco de Asís se observó a una mujer que deseaba realizar la visita a dicha iglesia, pero al ver que la iglesia se encontraba cerrada, se retiró del lugar. El pasado 8 de abril, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, pidió a los sacerdotes a no convocar a los fieles a ningún tipo de procesión, acto litúrgico o visita de las siete casas para no exponer a los fieles católicos al contagio saliendo de sus casas y del resguardo de sus hogares. Por ello, insistió en mantener cerrados los templos e hizo un llamado a los fieles católicos a que vivieran los oficios de Semana Santa desde sus casas y siguiéndolos a través de sus redes sociales o por los medios de comunicación. Informo para ustedes, Mipi Pulido.